20 y 19 continuamos aquí en la expiación y vamos a recibir un director que hemos recibido en otra oportunidad con un trabajo distinto también que es Federico Sosa. Federico, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por venir, sé que el clima afuera no es óptimo, no es genial, pero el destino que hizo que nos crucemos de vuelta, y continúan los aplausos, continúo, pero bueno, el destino que hizo que nos volvamos a reunir, nos cruzamos en Mar del Plata, justamente vos estabas promocionando la peli ahí, lo estabas llevando al festival, y bueno, luego de ese estreno, el 14 de febrero, finalmente la tenemos también en el Cinegumont, así que llegamos a entrevistarla, eso es grandioso, porque bueno, ya creí que con el tema del estreno primero, pensé que no llegábamos, y bueno, en nuestro primer programa, encantados de recibirte. Aparte te recibimos por Contra Paraguay, que es un documental que nada que ver con la ficción que proponés en Tampoco Tan Grande, eso es, bueno, genial. ¿Cómo te animaste a cambiar el lenguaje? No, en realidad, esta es una peli que, yo ya hice Contra Paraguay, Yo sé lo que envenena, y un poco por Yo sé lo que envenena, me llamaron para hacer esta peli, que esta peli es una productora que armó, bueno, Máximo Reca y Paula Reca, armaron un guión, y como el proyecto de ellos era filmarla, convocaron a un director, a mí, y me hicieron una selección ahí, y me eligieron para la realización. Pero es un proyecto que, bueno, que no es que lo escribí ni lo produje yo, como la mayoría de las otras cosas que hago. Claro. Bueno, contarle un poco a la gente, se trata de, bueno, de Teo y de Lola, que son una pareja que, bueno, rompieron hace un par de años, cada uno re hizo su vida como pudo, pero parece ser que, bueno, algo los atrae. Si hay como un hilo rojo entre los dos que, sin embargo, se cruzan, se llaman, hay como una cuestión también de, bueno, de orgullo, ¿no? Porque, bueno, el otro necesita del otro, o realmente todavía lo quiere, y, bueno, le da cosa llamarlo, y, bueno, esto un poco cuenta ese encuentro. ¿Crees que realmente la bisagra de ellos dos es a los 30? Porque en un momento la película habla de que ella justamente cumple 30. Pero puede llegar a ser que sean etapas por ahí que uno dice, bueno, le pone, no sé, tanto tiempo a una relación, tanto tiempo a un trabajo, y le pone metas a ese tipo de proyectos, ese tipo de... Y que por ahí no funcione ni por ahí no tenga que ver con la bisagra de los 30. Sí, bueno, igualmente es como... Sí, el cliché, claro. Claro, es como, hay preguntas que se me complica responder también, porque están en el guión original, digamos, de la película. Si vamos a lo personal de lo que yo pienso que es una relación, es un poco más oscuro todo. Pero sí, la peli es una película clásica, sacada de... O sea, no sacada, sino como tomando como referencia la comedia clásica americana. Sí. Y vamos a tratarla de anclarla, obviamente, a Argentina, pero tiene esa modalidad. Es como una especie de road movie, ¿no? Las referencias fueron cuando papi conocí a Sally, y Little Messages, Pequenas Messages. Esas fueron un poco las referencias que me tiró el productor cuando quería... Un poco a dónde quería apuntar, ¿no? Sí. O sea, entonces, yo ahí me puse a ver de vuelta las comedias que a mí me gustaban. Y son, bueno, son comedias más oscuras, ¿no? Embriado de amor, qué sé yo. Son comedias un poco más... Claro, para matizar... Muchísimo de tiempo, sí. Me puse a ver comedia de vuelta para ver de qué manera encarar la película. Y, bueno, nada. Después fue todo un trabajo día a día de congeniar el guión con la realización, bueno, lo que es hacer una película. Sí. También, bueno, juega con esto de, bueno, para qué cosa uno está grande, para qué cosa no, digo, también. A veces uno siente que el pasado es algo que, bueno, lo que no sé devolver, por ejemplo, no sé. O sea, la pareja se junta, se va a vivir a un departamento y volver a la casa de los padres es un retroceso, volver a la trabajo anterior es un retroceso. Y la película, bueno, muestra un poco que, bueno, que no siempre todo está cerrado, ¿no? Que eso es algo, bueno, un acierto. Aparte, tiene una química muy especial la elección de todos los, de los cuatro, de las cuatro cabezas que forman el elenco. Tiene una química muy especial en cuanto a lo cómico, en cuanto a lo dramático. Eso es, bueno, un acierto impresionante también. Sí, sí, ahí yo le, bueno, eso sí, tuvimos mucho... A mí me gustan mucho los actores, me gusta siempre cuidar lo que es la actuación y cuidar la elección del actor para cada papel. Bueno, buscar actores que den una cosa o que hayan hecho una cosa y darlo vuelta, ¿no? Claro. Y ahí hicimos un laburo muy fino y hicimos casting, bueno, después fuimos mucho al teatro también para, bueno, para conformar todo lo que es el elenco. Por eso coincidieron todas las críticas, que el elenco era brillante. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien y están bien, están bien. Sí, en general, eso yo tengo mucho que ver ahí, así que me pongo... Bueno, y los personajes justamente lo que tienen que hacer en esta historia es hacer un viaje todos juntos y es interesante cómo en este viaje que tienen que hacer, en cada escena nos iba mostrando cómo cada personaje también iba haciendo un viaje para encontrarse con ellos mismos, ¿no? Creo que eso en cada escena se vio y más allá de lo que estaba escrito en el guión, ¿no? Pudiste encontrar la forma de ir contando las escenas y encontrar cómo ellos mismos se van aceptando, se van encontrando, es un viaje personal de cada uno, sería. Sí, 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 exactamente eso. Sí, sí, fue como mucho... Lo lindo fue que con respecto a la construcción del guión, si bien había un guión armado, después lo... Bueno, lo fuimos trabajando junto con el productor, que también fue el guionista, también tenía como un equipo guionista. Y lo fuimos como, nada, como de evolución, de evolución, mesa, 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 brainstorming y todas esas cosas. Y después también, bueno, al elegir a los actores, ya como que ya la elegirán, ya en clase, por el físico rural mismo del actor, ya lo en clase a un personaje. Entonces buscamos los actores que tenían esa utilidad. No queríamos irnos a la comedia berreta, tipo, ¿viste? Burda, digamos. No, no. Si no queríamos buscar algo inteligente, fino, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Las comedias que a mí me funcionan, digamos. O que no le falta el respeto al espectador. Y después, en los ensayos, yo también, una de las cosas que le dije, che, ya que es una producción grande, era primera vida del Inca, obviamente no es una producción grande, grande, pero tenían... Es la producción más grande de la que yo participé. Sí, sí, sí. Le dije, che, ensayemos, tratemos de armar un calendario donde incluyan ensayos con los actores. Entonces, las cosas que estaban media flojas, después las fuimos ensayando con los actores y reescribiendo, desgrabando los ensayos y volto a escribir. Bueno, Diego, te he marcado justamente que hablabas de los actores, Miguel de Solá, que le hicieron notas también y han marcado este cambio de faceta de buen Miguel, que generalmente uno lo tiene asociado por ahí a otro tipo de papeles y, bueno, la verdad que sirvió, sirvió mucho en su vuelta. La verdad que al país está haciendo cosas realmente muy buenas. ¿Cómo fue trabajar con Miguel? Explicarle, sé que él es un tipo macanudo. Pero bueno, también contarle la idea. No, Miguel, bueno, es un grande. Yo había trabajado con él en Germán de Últimas Viñetas. Había hecho dos capítulos de la serie que dirigió Bernard y Nardini y ya lo conocía, entonces ya había medio una confianza. No, él es un fenómeno. Para mí va a ser siempre, más allá de que putea un poco cuando se las nombro, el protagonista del Sur y el exilio de Gardel de Pino Solán. Y es un tipo que arma al personaje y lo único que tiene que hacer es decirle un poquito menos, un poquito más, qué sé yo, pero no mucho más. Es un placer trabajar con él y aparte sabe que el actor es bueno cuando es bueno el otro actor con el que está en la escena. Entonces en muchas escenas él ayudaba al grupo, en muchas escenas quedan de cuatro, siempre aportando y tirando para adelante. No, es un amor. Trabajar con Miguel es diez puntos. Eso es lindo cuando se trabaja en equipo. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, eso, el clima de rodaje fue maravilloso. No hubo ni un inconveniente. Eso también es construcción desde arriba para abajo. Si hay un chiflado arriba, abajo se va demorondando todo. La verdad. Pero arriba estaba como bien, bien, bien clara la línea, entonces ahí como todo es más fácil. Cuando tenés guita, ¿no? Cuando tenés guita para producir la película. Porque cuando, nada, mi otro rodaje de mi próximo película se llama Tomando Estado. Tomando Estado, sí, sí. Nada. Fue un poco caótico. Ahora vamos a hablar de, bueno, de, si querés, de Tomando Estado. Y también, bueno, de algunas otras producciones que has hecho antes. Si te parece, vamos a escuchar un tema y regresamos. No sé qué tenemos por ahí. Y ya regresamos a conversar con Federico Sosa, que vino a presentar Tampoco Tan Grande, esta película que se encuentra presentándose en el cine de Gomont, creo que a las 16 horas y a las 22, por ahí. 22 y 15, creo. 22 y 15. Ya regresamos. Continuamos aquí al aire de FMLA boca, aquí en la expresión, junto a Federico Sosa. Estamos conversando sobre Tampoco Tan Grande. Y me había quedado algo también de la película que te quería comentar. ¿Qué es esto que hay en las escenas? Una búsqueda de pequeños momentos, ¿no? Hay, en varias escenas se explotan mucho pequeños momentos. Por ejemplo, cuando los personajes se encuentran con el dueño de la tienda de un local. O cuando Lola, que es la protagonista, va a hablar con su jefe. Son momentos, pequeñas escenas, ¿no? Pero que se explotan tanto por estos personajes que están tan caracterizados, ¿no? Es como... Eso es interesante que... Parece que contaran pequeñas historias también, esas escenas. Sí. Bueno, nada, sí. Ese es el truco, digamos. Un director de cine, creo que Samuel Fuller, decía siempre que una escena tiene que tener principio, desarrollo y fin, como si fuera una pequeña historia dentro de toda una secuencia. Y yo siempre, muchas veces, lo pienso así. Y bueno, esta escena, primero para que está en la trama, ¿no? Todo. Como fundamentalmente para que está en la película, que cuenta, que no cuenta todo. Pero también tratar de que la escena tenga un principio de desarrollo, en fin. Y tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenés en esa escena chiquitita. O sea, no tratar a los... También otra cosa que... Creo que una vez hice unos seminarios, hace mucho tiempo, cuando estudiaba en la NARC, con Asunta Serna, y la mina decía que a los... Que los personajes secundarios son tan importantes como los protagonistas. Muchas veces se los desmerece porque no son los protagonistas. Y es verdad eso. Para mí es como... Nada. Como que son... Ese actor, por más que estés dos minutos en la película, me tiene que dar lo mejor. No es que es uno más que está ahí. Claro. Bueno, eso se notó en la película. Se notó porque, bueno, todos se hacen reír en algún momento. Todos tienen su toque de comedia. Y hay... Por momentos se roban los protagonismos. Y eso estuvo parejo. Estuvo muy bueno. Sí. Sí, sí. Es como... Es eso. Es un poco... Es buscarle la... A cada escenita, tratar de... Nada. De explotarla. De explotarla al máximo. Con lo que tenés. Claro. Y me había quedado algo con algo que habías comentado en una entrevista. Que decías que al cine argentino le hace falta que sus películas cuenten más historias nuestras, ¿no? ¿Qué crees vos que es importante que el cine argentino debería contar en sus historias? Sí, bueno. Me da un poco de vergüenza igual porque yo no soy quién para decir nada. No, pero bueno. Mira. Pero... Pero... Qué sé yo. Nada. La verdad que cada uno... Hacer películas es muy difícil. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, digamos. Quizás yo me refiero a eso un poco con respecto a que a mí me gusta hacer películas que quizás tampoco tan grandes no es el ejemplo perfecto también para esto. Pero es decir, me gusta hacer películas que estén ancladas en la realidad argentina, digamos, ¿no? Que si la ves afuera capaz que la entendés, pero no tanto. Pero bueno, esto está más claro. Yo sé lo que me envenenan contra Paraguay. Va a estar ultra claro en Tomando Estado. Como que me gusta... O sea, como que no... O sea... Eso un poco, ¿no? Porque una película argentina no sea igual... O sea, no sea igual una película francesa, digamos, ¿no? Entonces como que... Qué sé yo. Pero bueno, pero nada. En realidad no... Uno a veces dice cosas cuando está un poco enojado, pero... Cada uno hace lo que puede y qué sé yo. Hace... No. Yo hago... Yo voy a hacer esas películas. O sea, a mí... Me importa que la película la vean acá y la entiendan y construya algo, aporte culturalmente algo si está bien lograda. Esta cosa a veces... Ahora no tanto, pero en una época... La película se imitaba mucho a las películas que ganan en los festivales de afuera. Sí. Y eso a mí, para mí, está mal. O sea, no concuerdo, digamos. Lo que pasa que... Sí, de hecho, hay remakes de acá, de películas de afuera que son... Sí. Lo que pasa es que el entramado es como... Es muy complejo porque excede a la cuestión cinematográfica, ¿no? Es como... Ya es una cuestión más cultural. Más cultural, sí. Claro, pero está muy bueno lo que decís porque... Bueno, de hecho, pongo el ejemplo de Contra Paraguay, de Yo sé lo que envenena, porque aparte son cosas muy nuestras, ¿no? El rock, por ejemplo. Sí. Como lo abordás vos también, y Contra Paraguay. Y me parece a mí que fue, bueno, como algo muy épico porque cruzaba historiadores paraguayos y argentinos en un mismo documental y con, bueno, con tu presencia en los campos de batalla con el historiador diciendo que, bueno, acá pasó tal cosa y eso es increíble. Creo que ni Felipe Peña con su recorrido por toda la historia pudo lograr ese clima que generaste vos en ese documental y eso habla de cosas que son muy nuestras, ¿no? Que no queremos ver también, que queremos tapar porque nos da un poco de vergüenza. Pero no sé de qué se tratará el Comando Estado, ¿nos podés adelantar algo? Porque ya que me decís, bueno, esto es ultra nuestro y si tiene fecha de estreno también. No, no tiene fecha todavía. Mi idea es estrenar en agosto próximamente, pero la verdad que estoy viendo qué onda todavía. Es de un militante de los 70 que vive en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, que es electricista y trabaja en una cooperativa eléctrica y la historia transcurre antes de la crisis del 2001, como tres meses antes de la crisis del 2001. Y tiene que ver un poco con el contexto social del 2001, pero con el condimento del pasado de este loco que se fue, se rajó de la capital federal porque le iban a boletear y se fue a vivir a un pueblo en la provincia de Buenos Aires con la mujer. ¿Es una ficción? Es una ficción. Ah, sí. Trabaja Germán de Silva, Sergio Poderay, y está Charles Zunkin, Federico Lee, Rafael Solano, y muchos actores, nada, que están muy bien. Muchos actores muy buenos. Bueno, Germán estuvo hace poco, más de un par de meses, por ejemplo, que es el de San Juan y Pedro Jardín. Y los de San Juan, pues sí, es maestro. La verdad es que es muy amable. Sí, sí, sí. Es un grande Germán. Hasta nos contó que vive lejos todo. Él nos contó todo. Sí, vive pasando allá pilas. Pero bueno, entonces, para más o menos agosto tendremos novedades sobre Tomando Estado. Sí, sí, sí. Sí, en breve va a salir el trailer y bueno, ahora tengo que... ya está terminada la película, pero bueno, ahora empieza toda la etapa que es más difícil, que es, que bueno, que la tengo que hacer yo y la productora, Roberta Sánchez, mi productora, porque bueno, es porque somos nosotros, digamos, ¿no? O sea, tampoco tan grande, estuvo la suerte, soy la productora grande, Disney la distribuyó y bueno, y tuvo, bueno, inversión en publicidad y demás, eso, hay carteles por todos lados, que todos me mandan, mis amigos me mandan fotos de la cartera que están por todos lados, yo vi unos cuantos en la moto, pero esta no, esta va a ser como a puro pulmón y va a ser hablando con, bueno, con todo el mundo, con radio en todos lados, para ver si fundirla. Así que no. Bueno, te esperamos acá, decir que tus películas están en cinear, también tu cortometraje y Germán Últimas Nietas también están en cinear para ver. Sí, sí, también. No, Germán no está. ¿Está ahí? No, no. Estaba en Contenidos Aqua y la sacaron. Creo que está en Contar, me parece. Sí. Ah, bien. Está en Contar ahora. Desconocido. Después de un tiempo que lo sacaron, Sí, 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 lo sacaron. Ahora volvió, me parece que está en Contar. Algunas, algunas están ahí. Algunas, buenísimas. Así que bueno, Federico, bueno, para la gente que todavía no veo, tampoco tan grande es para que vean una película que la verdad que no tiene fisuras, no tiene ningún tipo de, está como muy bien filmada, muy bien, los arreglos, todo impecable. Sí. Y bueno, la verdad que pasás un buen momento, te divertís. Aparte, bueno, el elenco que está seleccionado, que después yo te vuelvo a felicitar, para mí es muy bueno. Gente que conozco de tus trabajos y verlas juntas me puso muy contento porque, bueno, laburan muy bien. Te siento también que me gusta esta versatilidad. Digo, todos los laburos que vimos, si bien tienen ese componente tuyo, tienen cosas muy distintas. Digo, de pasar de ver, no sé, a un boxeador, meterte en el mundo del boxeo, meterte en el rock, meterte, bueno, en la guerra del Paraguay y ahora en una comedia es como para la experiencia, parece que debe ser muy rico y es, bueno. Sí, está bueno, está bueno porque aparte está bueno hacer cosas distintas también, no estar siempre. Ahora estoy haciendo un documental de un colombófilo, que es un actor que cría palomas mensajeras y es un playero que está hasta bien. No tiene nada que ver, es otro documental que es muy hermoso. Sí. Pero sí, no tiene nada que ver tampoco con nosotros. Así que es divertido. Sin embargo, tiene tu toque también. Sí, sí, claro. Sí, claro. Así que bueno, te felicito por esa versatilidad que no muchos tienen, que no muchos se animan porque también es animarse y vos te animás y bueno, con éxito. Así que bueno, gracias por tu presencia acá en el programa. Bueno, gracias, gracias por todo, gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo, gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre Tampoco Tan Grandes y te esperamos en agosto que ni bien se estrene tomando estado y felicitarte por tus trabajos. Bueno, muchas gracias. La estás inflando mucho, así que bueno, quiero verla ahora, tengo ganas de verla. Va a cumplir, va a cumplir. Va a cumplir. Ya con Germán ahí en la cabeza va a cumplir, yo sé que sí. Así que bueno, hemos conversado con Federico Sosa sobre Tampoco Tan Grandes, una película que está en el Gombón, a las 16 horas y a las 22. Y nos vamos a escuchar un tema por ahí y no sé si ya se pega la tanda. Y volvemos con Eduardo Zurdo a conversar sobre historietas. Así que en breve continuamos aquí en la expedición.